¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué están haciendo? Dejen la corral y pasan al montecito allá a donde está el amor caído este arbolito seco pues salgan unas ramitas ¿Vieron el arbolito seco que está acá? ¿Qué? El arbolito seco del corral ¡Aaah! ¡Sí! ¡Apúrense que viene la tormenta! ¡Vayan unas ramitas y unos compas y que vengan a la tormenta chiesa! ¡La tormenta chiesa! ¡Apúrense! ¡Chao! ¡Apúrense! ¡No te encuentras! ¡No te encuentras! ¡No te encuentras! ¡No te encuentras! ¡Pero no digas tampoco!